Sí, hola Lore, sí, aumenta del gas, ya estaba previsto que a partir de abril iba a aumentar la tarifa del gas. El 29%. Sí, hay dos novedades. La primera es que va a ser del 29%, se hablaba de un 30 como mucho, 35 pedían las distribuidoras, finalmente va a ser del 29, pero va a ser en cuotas. Este 29% va a estar dividido en tres, abril, mayo y junio. Y además, a partir de junio, durante el invierno, la factura de gas va a venir con un diferimiento de pago. O sea, el 22% del gas que consumas durante el invierno lo vas a pagar en el verano. Es bastante complejo. Es complejo, ya lo hablamos otra vez, porque en el invierno pagás también, compensás otros gastos del verano y en verano los gastos del invierno. Sí, mirá, vamos a tratar de pasarlo en limpio. A ver, el aumento del 29% que está previsto, que informaron hoy fuentes de la Secretaría de Energía, que va a salir publicado mañana en el boletín oficial, va a ser de esta manera. En abril va a aumentar 10% la factura de gas, en mayo va a aumentar 9,1% sobre la factura de abril, eso va a dar un 20% de aumento acumulado, y en junio un 7,5% para llegar a este 29% acumulado. Pero como a partir de junio arranca este diferimiento de pago de 22% sobre tus consumos, o sea, si la factura tuya es de 1.000, bueno, el 22% de 1.000 son 220 pesos, lo vas a pagar recién en el verano, el aumento del 29% va a estar compensado con este diferimiento. Exacto, esto lo que logra es que en el periodo en el que igual consumas más en el invierno, no sientas el 29% de aumento. No se empiece el impacto, lo vas a sentir en el verano cuando decís, pero ¿cómo? Si yo ni siquiera aprendí el impacto. Lo vas a pagar, exacto. Estás pagando lo del invierno. A partir de diciembre, digamos, de diciembre, enero, febrero, marzo, vas a pagar lo que no pagues en junio hasta septiembre, que son los periodos más fríos del año. Entonces, te viene el aumento en cuotas, y te viene este diferimiento de pago. Luego, si entran a la nota de tn.com.ar, bueno, ahí pueden ver por categoría de usuario también cuándo es más o menos lo que deberían llegar a pagar, y bueno, y cuándo, porque también hay cuánto y cuándo, en base a esto que es bastante complejo de entender, pero bueno, leyéndolo se entiende. Gracias. Por favor.